amigos amigas hoy vamos a hacer una receta asiática hoy prepararemos arroz frito chino con camarones estos son los ingredientes que vamos a ocupar medio kilo aquí yo tengo medio kilo de camarones puede ser desde coctelero pacotilla tres cuartos lo que ustedes gusten medio kilo aquí tengo dos tazas de arroz de preferencia que sea arroz del día anterior lo ponen en el refrigerador y que no tenga sal que no tenga sal voy a ocupar en cuanto a verduras seis zanahorias que en un momento vamos a aplicar media cebolla morada tengo es estos dos bueno este chile anaranjado chile pimiento morrón y dos verde citos esto es opcional pero yo se lo voy a poner me gusta que tenga muchas verduras germen de trigo aquí tenemos dos manojos de cebolla cambray de cebollín vamos a ocupar todo lo verde y ocuparemos para esta receta también seis huevos media tacita de salsa de soya salsa de soya dos cucharaditas de salsa de ostión yo ocuparé aceite de cacahuate con soya ustedes pueden ocupar aceite de ajonjolí también aceite de oliva extra virgen una cucharadita de azúcar blanca sal al gusto ocuparé también sal y pimienta y esos son principalmente los ingredientes hay quien le echa salsa sésamo o le agrega otro tipo de cosas pero básicamente en nuestra receta la de casa reymo tendrá estos ingredientes lo primero que voy a hacer es limpiar los camarones y los voy a poner a remojar en agua con sal y azúcar y también picaré mientras se remojan mis camarones voy voy a picar todas las verduras en cuadritos pequeños bien miren ya procesé todo vamos a repasar otra vez los ingredientes tenemos aquí ya el medio kilo de camarón que se está marinando con agua azúcar sal y pimienta recuerden también la media tacita de estas que ocupo de aceite de salsa de soya dos cucharaditas de salsa de ostión la cebolla morada que ya la picamos miren en cuadritos bien chiquititos también picamos el pimiento morrón en cuadritos muy chiquito la zanahoria de igual manera las seis zanahorias ya bien picadas el germen de trigo que este es opcional recuerden el cebollín o la cola de la cebolla cambray ya también bien rebanada el huevo los seis huevos ya batidos y un ingrediente que no mencioné al principio se me olvidó pero que ahora lo menciono porque definitivamente tiene que ir cinco o seis dientes de ajo que vamos a triturar y machacar bien bien vamos ahora a la olla ninja foodie lo primero que vamos a hacer es por supuesto prenderla y elegimos la función si el saute vamos a echar suficiente aceite de oliva esperamos a que el aceite caliente bien miren ya que está bien caliente mi aceite con cuidado voy echando mis camarones porque recuerden que está en agua y remuevo los camarones van a cambiar de color se van a poner anaranjaditos este proceso de freír el camarón es menos de un minuto un minuto aproximadamente para freír nuestro camarón y 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 bien llegados a este punto ya puedo sacar mis camarones y y y y y y y los reservo voy a echar más aceite de oliva y 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 movemos para que no se nos pegue y 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 echar la zanahoria el aceite de cacahuate con soya que también puede ser aceite de ajonjolí la salsa de soya la salsa de ostión voy a echar un poco de sal ahorita sí hay que estarle moviendo hecho el germen de trigo ahora sí hay que estarle moviendo aquí hay que estarle moviendo llegados ya a este punto así como se ve ya mi arroz miren ahí le vamos a echar ahora los camarones y vamos a integrar bien todo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y podemos ya echarle el cebollín. ¡Suscríbete! Y así ya podemos, ya esto está listo para comer. Ya podemos servir nuestro arroz frito. Y miren, así ya está nuestro arroz frito, arroz frito chino con camarones y verduras. ¡Buen provecho! Ahí vamos a probar a ver qué tal está. Miren. Muy, muy rico.